Amigos, acompáñenme en este video a buscar el santuario del Santo Cristo del Buen Viaje, aquí en el puerto de Veracruz. Acompáñenme. ¡Jajajaja! ¡Un lavabandín a fríborbano! ¡Fíjalo! Pues amigos, aquí muy cerca de bomberos, aquí en el centro. Vamos a ir a buscar la iglesia que está cerca de aquí, en el cual los españoles la fundaron hace 80 mil años atrás. Pero vean nada más qué bombero tan grande. Está grande el bombero y me gusta porque miren tiene un niño ahí en sus brazos. Este es el bombero aquí en el puerto de Veracruz. Pues vean allá, está otra. Plaza Columna conmemorativa. Plaza financiada por la ciudadanía a través de los videocomisos. Vean, está muy bien. Año de 1969. Aquí en el puerto de Veracruz, frente al departamento de bomberos. Bueno amigos, pues ya estamos cerca de la iglesia que estamos buscando. Es una iglesia muy antigua, la cual la fundaron los españoles, fue de las primeras que fundaron aquí en Veracruz. Como pueden ver aquí está el tranvía. Está en exposición el tranvía del recuerdo, se lo llaman así. También del año del caldo, hija. Todavía nosotros ni nacíamos cuando estos ya andaban circulando. Aquí en el puerto de Veracruz. En frente van a encontrar ustedes el parque Zamora, el parque prohibido. ¿Por qué el parque prohibido? Porque hay fama de que ahí hay muchos chacales. Ahí ese parque lo tienen más conocido como el parque de Ligue. Que aquí en el parque Zamora, se encuentra el amor de tu vida. Yo no me voy a meter porque tengo prohibido. Me madrean el marido. Y mejor me vengo a buscar la iglesia. Vengo en Doña Católica. Venga Doña Católica. Hoy ya no puedo andarme metiendo a lugares que no debo. Ahí está el parque. El parque Zamora. Y vean ustedes. Por aquí se van a encontrar. Allá está la iglesia. La famosa iglesia que ando buscando. Se van a encontrar soy101.fm7 Y vean estos. Que están aquí que son los niños héroes. Creo que no sé quiénes son. Murieron por la patria. Ahí dice miren. Son los niños héroes. Y pues aquí están los de Soy. Los de la radio. Y para acá está la famosa iglesia. Que ando buscando la iglesia católica. Una iglesia con mucha historia. Acompáñenme. Queremos que ponernos listos. Porque si no nos agarran los carros. Visitenla. Está pegada. Al. Parque. Zamora. Aquí en Veracruz. Pues miren amigos. Nos encontramos aquí. El fray. Martín de Valencia. 1474.1534. Orden Franciscana Superior de los Misioneros. Que inicia la evangelización en México. Desembarcan en mayo. El 13. De 1524. En Villarrica. De la Veracruz. Frente. Al santuario. Ahí está. El santuario que tanto ando buscando. El santuario del Santo Cristo del Buen Viaje. Vamos a conocerlo. Pues ya estamos aquí en el santuario del Santo Cristo del Buen Viaje. El que está en el interior de esta capilla. De esta parroquia. Esta está muy antigua. Aquí hay un poco de información. Para que vean ustedes. Que en el año. La llegada a San Juan de Uruguay. Los doce misioneros franciscanos. Que vinieron a fundar la iglesia católica. En el continente americano. Con la autorización del Papa. Adriano VI. Veracruz. 13 de mayo de 1956. Bueno. Vamos a conocer. Mira. Ahí está el Papa. Antes de que conozcan al Santo Cristo del Buen Viaje. Aquí los españoles. Cuentan la historia que. Pues venían. Los españoles. A esta capilla. Y daban gracias. Por llegar con bien. A los continentes que ellos visitaban. A los lugares. Y fundaron esta capilla. Con esta intención. De dar gracias a Dios. Y vamos a conocer. El Santo Cristo del Buen Viaje. Me voy a quitar la gorra. Me persino. Y entramos. Andamos. Última de usted. pues ojalá amigos y les haya gustado este vídeo y pues hay compártanos para que más gente sepa y conozca un poco de veracruz y vean qué hermoso está el bello puerto de veracruz y nos vemos en el siguiente vídeo